Buen día a todos, hoy tenemos una gran noticia por parte de Niantic Support sobre los problemas que afectan a los dispositivos móviles Android 5 o 6 dicen que se resolverá en una próxima actualización hace unas semanas, más de dos semanas, muchos usuarios tenían el problema de que no podían iniciar sección porque se les congelaba el juego en la pantalla de carga entonces ya en una próxima actualización se va a resolver este inconveniente listo, eso es todo, buen día